Obreros de la EAPA a San Mateo se muestran molestos por el ingreso del presidente ejecutivo a la empresa. Los trabajadores se mantienen en exigir la salida del funcionario. Esta mañana los trabajadores de la empresa de agua potable originaron una protesta pacífica cuando Leire de Montaño, actual gerente de la institución, hizo su ingreso para retomar su puesto de trabajo. Los obreros se mostraron indignados cuando Montaño entró a las instalaciones de la EAPA, acompañado de la fuerza pública. El rechazo no se hizo esperar hacia el ejecutivo, al que los medios de comunicación y la ciudadanía en general de él solo conocen su nombre. Nosotros le decimos a la ciudadanía que seguimos firme en nuestra posición. Seguimos firme en nuestra posición. Como ustedes observan, aquí están todo el personal, trabajadores, administrativos, que nos hemos decidido nuevamente después que habíamos retomado la normalidad. La empresa estaba trabajando de forma normal. Estábamos trabajando normalmente en los alcantarillados, en el área comercial. Y la presencia, y esto quiero denunciar a la ciudadanía esmeraldeña y a las autoridades, la presencia de Leire de Montaño aquí, a esta hora en la institución, ha causado todo este problema. Mientras ocurrían estos incidentes entre los trabajadores de la empresa de agua potable y el actual gerente, las personas que se encontraban en el interior pagando sus planillas se vieron alarmados. Ellos dieron su punto de vista acerca de la situación por la que está pasando la empresa. Nosotros pagamos servicios puntuales. La atención más bien de la empresa es un poco mala, pero no sé, la parte administrativa que es la que está pasando, no sabemos. ¿Y si no está dedicando que están los trabajadores afuera? Sí, 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 parece que están en huelga, brazos caídos, pero la atención adentro está normal, como usted se da cuenta. ¿Pero bueno, te equivoco, se incomodó en cuenta? Por supuesto, incomodó porque nosotros estamos, como usuarios que somos cumplidos, también estamos que el servicio no sea cumplido. Pero los problemas acá tienen que resolverlo entre trabajadores y gerentes, encargados, que se yo, ¿no? ¿Se quedan los trabajadores que no tienen cómo movilizarse, no hay vehículos, ni recursos? ¿Ustedes, como ciudadanos que pagó el servicio, cómo se sienten? Mal, lo veo mal porque deben proveerle, si es que realmente es así, no lo tienen, ¿no? Pero el que está pagando se siente, no se siente bien, no se sienten mal, todo debe ser relativo, ¿no? Juan Lastre, representante de los trabajadores de la EAPA San Mateo, hizo un llamado a la gobernadora Paola Cabezas para que reciban audiencia los trabajadores de dicha institución, por lo que se sienten incómodos con la presencia de Ley del Montaño. Bueno, compañera gobernadora, escúchenos. Necesitamos sentarnos y conversar con las autoridades, en este caso con usted. Debemos dialogar y conversar para exponer. Sabemos que usted no estuvo acá en la ciudad por algunas razones. Usted ya se ha reincorporado a sus funciones y nosotros desde aquí, desde este espacio, este pueblo emeraldeño como usted, nosotros los negros emeraldeños le pedimos que nos dé una audiencia para conversar con usted y poder dialogar y exponerle con claridad cuáles son los problemas que venimos padeciendo y que lo único que buscamos es solución. Esta medida de hecho lleva 17 días. Según los trabajadores de lo que va en este año, Ley del Montaño, solo ha podido ingresar a la empresa por dos ocasiones y acompañado de la fuerza pública. Quisimos obtener el pronunciamiento por parte de la actual gerente de la empresa de agua potable, pero hasta el momento se ha hecho imposible. Luis Guerra, Telecosta.